hola bienvenidos a mi canal el día de hoy traigo el último plan del año 2021 y seré sincera se acaba de ir toda mi energía mi voluntad de existencia y es horrible así que intentar hacer esto lo más rápido conciso y preciso posible entonces siendo el último año tuve un pequeño inconveniente y es que tuve que lidiar con una paleta de colores mal elegida generalmente los colores son rojo y verde y dije tal vez voy a girar hacia una paleta más navideña este año porque el año pasado fue colores pastel que pues no tiene mucho que ver pero me gustaba y está bien pero como puse mucho buenas en la portada como pueden estar viendo y tienen rojo y verde dije rojo y verde agregó otro color y ya está la cosa aquí es que pudo haber agrado amarillo y creo que el amarillo no hubiera quedado tan mal pero se asemeja mucho al blanco y eso también es como colores de la bandera de méxico y me resuena a mes patrio entonces no quería eso así que me fui por un tono morado no me di cuenta que era como un poco la paleta parecida a una que había utilizado ha sido paleta luego me acuerdo de una paleta de dulce y es muy raro eso no importa este esto es decirnos unas texturas de acuarela para unos planes y no me di cuenta que como que inconscientemente retomé la paleta que había usado para hacer esto el problema de que en la textura de acuarela funcionara y aquí no es que uno el rojo es más morado es más violeta no es tan rojo y el violeta que está aquí es muy morado y no es tan rojo como debería entonces crea una separación muy rara bueno un contraste un poco extraño no el mejor del mundo y aparte el rojo y el verde son colores naturalmente contra contrastantes y también el verde que había usado era un poco más azul o sea todos los tonos eran mucho más tirando a tonos fríos de lo que pasa aquí aquí el único como frío es el morado el rojo y el verde están fue bastante el verde no sé creo que no es cálido pero vamos que no están a su lado como para llevarse bien entonces se crea un contraste y el morado que está muy alejado de ambos colores no ayuda a generar como un una línea de anclaje no sé cómo explicar esto pero no ayuda a que sea como digamos un degradado natural entre dos colores completamente contrastantes y la verdad no me gustó ni se ve navideño ni se ve nada está muy raro no lo noté en la portada porque se están muy separados no es como que estén convivieron mucho pero en el mes empezó a verse un poco extraño y de plano supe que estaba mal cuando hice la primera semana pero en ese entonces ya tenía hecha la portada y el mes y la primera semana entonces no tuve de otra más que seguir con mi vida y aceptar que había escogido una horrenda paleta de colores para este mes pero creo que va acorde una horrenda paleta de colores para terminar con un horrendo año así que creo que tenemos un tema despues de sí ahora aquí eso se ve algo extraño con el acomodo de la semana porque me di cuenta que era como una especie de no quiero decir ciclo pero básicamente empieza con unas bueno la parte de la semana son cuatro días me parece cuatro cinco días son cinco días la última semana también son cinco días y entonces pensé en utilizar como una especie de espejo no sé cómo llamarlo pero básicamente que las primeras de la última semana son en cuestión a estructura entre comillas iguales las dos siguientes o sea la segunda y la penúltima tienen los stickers de circulito y la del medio tiene el washi tape en medio me encantan mis explicaciones son súper claras y asertivas excelente entonces quise jugar un poco con eso no sé si se nota o al final le importa un poco pero me pareció curioso mencionarlo y sí creo que ya es todo básicamente al final como siempre agregué stickers chiquitos para darle un poco más de vista más o menos no puedo con la paleta de colores es horrible pero bueno la estaré viendo todo el mes a veces solo hay que mirar que está muy feo y seguir con tu vídeo este ah también la letra la intenté hacer un poco más ah aniñada redondita me gustó mucho como quedó notas en la primera semana pero intenté hacerlo como un poco más redondito para que quedara con la estética no sé por qué lo pensé así pero así fue como mi cerebro funcionó en ese momento igual me equivoqué un par de veces con los stickers y lo que escribí por suerte escribí encima de los stickers y se pueden quitar muy fácil y pongo otros así que si tienden a equivocarse mucho tal vez escribir encima de washi tape con sharpie es una buena solución si se equivocaron lo quitan y ponen otro aquí estoy quitando bueno lo quitan y lo ponen y lo cambian pueden equivocarse otra vez y pueden hacerlo mismo y sí es esto creo la verdad así como dije mi no sé por qué pasó solo de repente todo fue muy horrible entonces así que lo dejamos y es un poco triste que este haya sido el resultado del último del año pero seguro que hay son mañana y ya escogí la libreta para el siguiente año y voy a elegir una que yo hice porque pues no lo pude vender entonces ahí está y dije la voy a utilizar pero me merezco una libreta nueva y ya tenía una desde hace años bueno no dos años como dos años en la mira la habían publicado en un grupo de bullet journal donde estoy y decían que era muy buena y lo alaban bastante y se ve muy linda la portada elegí otra no elegí la que quería porque creo que la otra portada va más con las vibes del año siguiente que quiero que tenga más o menos entonces decidí elegir esa se las presento en algún en el plan with me setup del 2022 si 2022 y si bueno eso es todo muchas gracias por ver pueden quedarse hasta el final para ver el resultado o saltar directamente al final gracias por ver por ver hasta acá por darnos su tiempo no se olviden de suscribirse darle a like comentar si quieren comentar algo ayuda bastante que comenten así que gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!